y cuando pensaste que ya lo habías visto todo llega el 23 aniversario de las publicidades más respetadas internacionalmente 23 aniversario de producciones alexander una felicitación de estudios durán récords por los 23 años de producciones alexander publicidad de otro nivel sí sí producciones alexander porque desde 1990 ellos son la única cámara oficial de los sonidos antes que nada pues agradecemos a alexander el hecho de venir desde nueva york con todo su equipo para producciones alexander festejando a toda su gente en north caroline es 22 de noviembre y la luna se viste de gala festejando el 12 aniversario del sonido son cubané son cubané no te quedes fuera habrá sorpresas y regalos de nuestros patrocinadores algón maracay cumbiambero y jc producciones discos tumbao de chicago regalando calcomanías discos playeras a todos los sonidos que estarán recibiendo su reconocimiento producciones alexander las producciones más respetadas en méxico y la unión americana agradeciendo a todos los publicistas del medio sonido rapito jc en frivo no te quedes fuera 50 películas de regalo de los mercados la merced para los primeros 50 boletos un evento que filmaremos totalmente en vivo en circuito cerrado una película que quedará para la historia para más información visita producciones alexander.com.mx y ecosdemibarrio.com o al 770-572-6881 y al 919-491-8251 y escucha y lee los comentarios el prófugo de la justicia periódico el gráfico y el ic pablo ramos apoyando a los sonidos en méxico y la unión americana recuerda este viernes 22 de noviembre en la luna light club del rally un evento de nino quesada y producciones alexander invita